os voy a explicar una cosa que me parece súper importante voy a empezar a hacer gestitos raros, no os asustéis pero luego os voy a decir por qué primero, fijaos en mi rostro en reposo sin gesticular veis que no tengo muchas arrugas por la frente ni por las patas de gallo ni por el entrecejo vale, ahora voy a empezar a gesticular si os dais cuenta, al gesticular yo muevo pero las arrugas no las marco entonces, ¿por qué os quería hacer este vídeo? porque cuando una lleva tres meses de votos que es lo que llevo yo ahora empiezas a recuperar movimiento y normalmente nos empieza o se empieza a dar un patatús porque decís, ay Dios mío que se me está yendo el votos que yo me lo quiero poner ya que es que esto no me dura nada atención, tranquilas yo todavía necesito esperar por lo menos un par de meses más porque mi arruga como veis no se marca el que la piel vaya recuperando su movimiento a los tres meses de haber puesto el votos es lo más normal del mundo de hecho, se empiezan ya a activar fibras sinácticas a partir del mes y medio, dos meses entonces, que no cunda el pánico que el voto sigue actuando pero a otro nivel empieza a descender función despacito, despacito entonces yo suelo deciros aguantad, aguantad un poquito más desde luego, no lo pongo nunca antes de los cuatro meses pero me gusta siempre que intentéis esperar a los seis meses es verdad que yo hay veces que tengo que confesar que me lo pongo a los cinco pero también depende de que si a lo mejor tengo un acontecimiento ahora estoy planificando que tengo la comunión de mi sobrina en mayo pues lo voy a un poco a programar también en ese sentido que es también lo que hago con vosotros pero lo que os digo no pasa nada por empezar a mover el votos no se está yendo rápidamente y es lo que tiene que ser es lo natural y lo que queda bien ¡Gracias!